El Salón Portocarrero del Palacio de la Revolución vibró este lunes con el amor y la solidaridad de cerca de 300 activistas, representantes de organizaciones políticas y movimientos sociales y sindicales provenientes de Estados Unidos. Víctores, aplausos, alegría y compromiso caracterizaron el diálogo que por dos horas sostuvo el presidente cubano con uno de los grupos más grandes de norteamericanos que han visitado la mayor de las Antillas en las últimas décadas. En sus intervenciones expresaron gratitud por poder visitar la nación caribeña y conocer de primera mano su situación, agravada por el bloqueo económico, comercial y financiero de Washington. Asimismo, dieron a conocer las campañas y estrategias que desde sus respectivas organizaciones llevan a cabo para denunciar esa criminal política y también la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Abogaron por la unidad entre sus luchas sociales en Estados Unidos y el enfrentamiento al bloqueo. Se trata, aseguraron, de un combate contra el mismo enemigo, el imperialismo. Las nuevas generaciones de trabajadores, los jóvenes, vamos a luchar, estamos luchando por nuestros hijos, estamos luchando por nosotros, estamos luchando por Cuba, porque nos haremos libres hasta que todos. Este es un momento perfecto para que mantengamos la solidaridad a nivel internacional y cuando regresemos a los Estados Unidos vamos a seguir con esta campaña y no vamos a descansar hasta que se levante el bloqueo. Nuestro centro de atención es eliminar a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo, que sabemos que Cuba no es un país promotor del terrorismo. En los Estados Unidos es el principal promotor del terrorismo. En sus palabras, el mandatario cubano agradeció la presencia de tantos amigos llegados desde la vecina nación. Desde los Estados Unidos no solo nos llegan sanciones y bloqueos. Nos demuestra que desde los Estados Unidos, con ustedes presentes aquí en Cuba y con lo que hacen todos los días a favor de Cuba en los Estados Unidos, nos llega amistad, solidaridad, apoyo, esperanza y confianza. Sobre Cuba, el recrudecimiento de la hostilidad estadounidense, en particular en los difíciles tiempos de pandemia, y la heroica y creativa resistencia de su pueblo, habló el jefe de Estado a los presentes. Ratificó que a la lógica imperialista que se le impone, el pueblo cubano responde con una lógica de construcción socialista que encuentra en el concepto de revolución de Fidel, proclamado un día como hoy hace 23 años, su mejor expresión. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Fíjense que de ahí está todo lo que le hemos explicado. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas. Revolución es unidad, es independencia. Es luchar por nuestros sueños de justicia, por Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Ese es el futuro de Cuba. Por eso luchamos. Esa es la causa que compartimos con ustedes. Espere más información en próximos espacios. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.